El príncipe heredero de Jordan compartió la actuación de BTS Jung, Skook en su Instagram. El 20 de noviembre, Jung, Skook de BTS actuó en vivo en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de Qatar de la FIFA 2022. Poco después de su actuación de Dreamers, se reveló que Hussein Bin Abdullah, el príncipe heredero de Jordania, compartió un breve vídeo de la actuación en vivo de Jung, Skook en su historia de Instagram. Tras la noticia, los internautas coreanos reaccionaron. El príncipe heredero de Dubai también compartió que vio la actuación de Jung, Skook. BTS es súper popular en el Medio Oriente en este momento. Tiene gusto jajaja, se me pone la piel de gallina estos días. Estoy tan orgullosa de él. Estoy muy orgulloso de que Jung, Skook haya dejado una impresión duradera en la realeza.